¡Preciosa! He visto que vas a tocar la guitarra, que guay, ¿no? ¿De color? ¿Para que estemos en sintonía? Es un conjunto de todos, ¿vale? Porque hay gente que se piensa en este programa y que yo no sé cantar, sé cantar, ¿vale? Y esta es canción para enseñar que yo sé cantar. ¿Sí? Que no solo hago cancioncitas, que canto canciones. Muy bien. Y me gustaría enseñar un lado más sensible y un lado que no... O sea, porque siento que no he hecho... A ver, cada uno tiene una manera de emocionarse, ¿no? Y a cada uno nos pueden emocionar unas canciones, unas actuaciones. A mí me emocionan muchas cosas, en plan de... En cuanto a la música. Pero siento que no he hecho como ninguna actuación por ahora, por lo cual la gente no ha visto ese color de mí. De coger, o sea, plantarme y cantar y emocionar. Que llegue desde lo más profundo. A la gente le ha podido emocionar, pues lo que sea. Que yo haya cantado, en plan de distintas maneras. Pero algo así yo creo que nunca he hecho aquí. Por lo cual me gustaría, no sé, estar instalada en algo concreto. Que, o sea, ahí ya hablaremos de qué. Y eso. O sea, no sé cómo es la puesta en escena. Tengo clase con Vicky, lo cual me... Yo sé cómo es la puesta en escena. A la hora de comer me dio como mucha ansiedad porque digo, o sea, paso. No quiero. No quiero. Es que no quiero. Porque no sé qué es. Pero yo te lo voy a explicar con todo el amor, que es el momento para explicarte a la hora. Pero antes quiero explicarte a Roslana que, por favor, tienes que confiar. Las puestas en escenas que hacen aquí, las hace gente súper pro, y nunca van a hacer algo que vaya en contra ni de la canción ni de ti. Yo entiendo que dentro de tu propuesta tú te ves como... Quieres que lo que prime en esta actuación sea tu voz y tu instalación y tu acting. Pero no va a ser así. Va a ser totalmente así. Porque, mire, lo que va a ver es una cosa que cuando me lo has explicado me ha parecido súper preciosa. Es, hay tres plataformas, te voy a dibujar, creo, ¿eh? Y tú te subes, te bajas y te vuelves a subir. No, estás... No, cariño. De repente, vale, te explico, ¿vale? Sí, cuando a ver. Sales volando, rollo Lady Gaga en la Super Bowl, y te bajas, y entonces aparecen bailarines y un ballet bailando contemporáneo, y tú te tiras... No, cariño, imagínate que tú... A mí me parece muy guay la propuesta que quieres hacer de la canción, porque yo creo que es guay poder mostrar eso. Creo que todo el mundo, de verdad, aunque tú tengas la percepción, si alguien dudaba cuando hiciste a Spell on You, por ejemplo, fue muy sorprendente y cantaste súper, súper, súper bien, y creo que no cabe duda de que estás aquí porque cantas bien. Aparte, haces cosas maravillosas. No, aparte, por muchas más cosas, que yo lo sé, y que aquí cada uno destaca por lo que todos somos especiales en un aspecto u otro, pero claro, como que con la trayectoria que yo tengo en este programa, como que ha sido algo diferente, que he mostrado muchos colores diferentes. Pero queda este. Pero de este, muy poco. Perfecto, y como es uno que tienes, pues es maravilloso. Claro, o sea, nunca me voy a olvidar de Manu en el pase diciendo, ostras, que... como que cantabas, ¿sabes? En el pase de Pure Spell on You. Vale, entonces, me parece que tengamos esa propuesta clara de lo que queremos hacer con la canción y, sobre todo, creo que una intención, decir, emocionar no es concreto porque entonces se te vería haciendo un esfuerzo, sino creo que es bonito que te emocione a ti la canción y que transites por ello para que pueda emocionar a la gente tu propio acting y tu voz cantando esta canción. Y creo que eso es guay. Pues la propuesta va a ser para enriquecer esto, en realidad. No vas a tener que moverte, no vas a tener que hacer cosas. Es cierto que como... Es una canción que tiene unos tintes, como yo he definido, como el amor en la catástrofe, ¿sabes? Como el amor en el fin del mundo. Como una cosa que es preciosista y que es muy bonita, pero en un lugar inhóspito, ¿sabes? Entonces, la propuesta es... Hay tres plataformas, tú estás en la del medio, solo subida ahí, no te bajarás en ningún momento, ni harás un ocho, ni un espagán, ni nada. Puedes estar tranquila, pero quieren que haya una evolución dentro de esto, que creo que es muy bonito, porque van a forrarla como si fueran hojas secas, como una cosa árida, como una cosa de algo donde ha pasado algo devastado, ¿sabes? Y empezarás abajo, un poco así, y subirás arriba. Baila de fin de curso. ¿Eh? Baila de fin de curso. No es un baile de fin de curso, es un baile de fin de curso si tú no eres capaz de defenderlo. Si no eres capaz de defenderlo, será algo muy raro, pero es una propuesta súper interesante, muy bonita, porque piensa que en las otras dos plataformas van a haber unos bailarines que van a hacer como danza contemporánea, súper bonita, muy monón. Si eso me pega un montón, porque la canción es súper épica y tal. Es lo que menos tiene que preocuparte, cariño, porque empezar... Me preocupa un montón. Al revés, lo que tenemos que hacer es coger todos los elementos que tenemos, cariño, y utilizarlos como trampolín y que nos ayuden. Pero si no quiero empezar así, puedo decirlo. Claro, pero no es... Yo soy la profesora de interpretación, que si no te puedo... No va a ser a ti. Ni yo tengo voto para poder controlar esto. Veré con Vicky que hacemos, pero... Vale, pero no seas... No seas súper... Te lo digo de verdad. Te lo digo de corazón. No seas súper drástica con esto. No seas súper drástica, pero no... Sí, pero quiero decir, espérate a verlo, porque que empieces aquí, cariño, o que empieces realmente en algo que es evocador, que es bonito, que habla del fin del mundo, por decirle de algún modo, esto puede ser lo que nosotros queramos. Y es como de pronto... Hojas secas como un césped quemado y es de verdad, para que tú puedas tocarlo, para que eso te ayude a entrar en algo mucho más épico y mucho más estimulante. Entonces, entiendo que te pueda parecer raro, pero confía de verdad, porque las personas que han hecho esto son los que han hecho números súper chulos dentro de todas las galas, ¿sabes? Con cosas súper bonitas y luego lo que queda es tu canción y tu corazón apoyado y vestido con algo que lo enriquece. Desde luego. ¿Sabes? Es como... No sé, tú eres la tarta y te van a poner una figura preciosa encima, ¿sabes? Desde luego. Entonces, por favor, te lo agradezco. No, yo confío, pero... O sea, vale, 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 vale. Que ya me lo explicará Vicky y ya veremos. Pero es... Vale, ya está. Creo que te va a venir guay por el hecho de que abrirse... Yo nunca te he visto en esta tesitura y quiero verte para ver hacia dónde tenemos que ir, pero abrirse no siempre es tan fácil como la gente cree y menos en una hora que tenemos, porque... expresar algo que parezca verdadero o que parezca una emoción real o que te toque en algún lugar requiere de una implicación y de una generosidad de pronto, ¡pam! de ponerte ahí y sacarlo hacia adelante, ¿sabes? Entonces, te pido que tengas un súper compromiso con la canción para que seas generosa con tu emoción y para que la gente pueda conectar con lo que te está pasando, de verdad. Vale. ¿Vale? Cuéntame esta canción. ¿De qué va esta canción, cariño, para ti? A ver... Hay cosas en la letra que pueden, o sea, indicar que va sobre el amor y sobre, pues bueno, como todas las canciones que hablan sobre el amor, que habla sobre, pues, yo qué sé, X historia del amor, súper épica, el mundo ha roto, el mundo estalla y el videoclip, pues también es... O sea, hace referencia a él con una chica que... O sea, bueno, ahí corriendo... Y por lo que es la banda sonora de una serie que hubo, de Un Amor Imposible... Sí, sí, sí. ¿Sabes? Todo como que va a... que es guay y tiene todo el sentido del mundo. Pero a mí no me mueve nada del amor. Vale. A mí... No sé, me mueve más como... cosas, pues, muy malas, como la guerra, como la sociedad en su peor lado y... no sé, es como si algo puro no pudiera existir en el mundo en el que vivimos porque todo... O sea, bueno, hay muchas cosas malas en este mundo y casi que no queda lugar para las cosas puras. A veces. Me parece muy interesante eso porque piensa cuando hacemos una versión, es una versión. Entonces, nadie puede decir, no, cariño, estás decidiendo mordiendo el rojo de tu cara y no veo que estés hablando de una persona de la que quieres. porque hay como cosas tan solo quiero que te quedes en mi cama mordiendo el rojo amantes inocentes. Tú puedes estar en tu cama con tu prima de seis años jugando y saltando, ¿sabes? O sea, que no tiene nada que ver. Y para mí, por ejemplo, la frase jugando a ser amantes inocentes más que hablar sobre el amor, a mí me toca en... como que intentando ser personas, gente inocente, pero no podemos porque el mundo no nos deja. ¿Cómo crees que está el mundo? Quiero decir que... Total, horrible. Eso, porque quiero explorar, quiero saber cómo eres tú cuando te emocionas, Roslana. Vale. ¿Qué son las cosas que realmente te emocionan en la vida a ti personalmente, sin mojarte en tu vida personal? Quiero decir, ¿cuáles son las cosas que de pronto te tocan emocionalmente? Depende. Pues depende, en plan, no sé. ¿Sueles llorar en la vida? Mucho menos que aquí. ¿Pero lloras por cosas que te hacen tristeza o lloras también por alegrías? Muy pocas veces lloro por alegría. Que puede ser por algo sencillo, pero yo, por ejemplo, cuando veo vídeos de encontraron a este perrito en la calle y lo adoptan y todo eso, yo lloro con eso, te lo digo de verdad, ¿eh? O esa gente que se reencuentra en un aeropuerto, eso me da emoción. O la gente cuando gana un premio y dice cosas bonitas, eso me hace llorar de emoción y es una emoción positiva, porque yo creo que el mundo es un lugar, está en un lugar muy complicado, pero yo siempre intento ver las cosas bonitas, aunque sean cosas pequeñas y eso me emociona, me emociona la bondad, por ejemplo, la gente buena. Sí. ¿Y a ti? Depende, ¿emoción buena o emoción como triste? De todas. A ver, emoción buena, muchas veces he llorado de felicidad, como de emoción bien, cuando he conseguido cosas que me he propuesto, cuando sabes algo que parecía imposible y lo he conseguido, de ver a amigos o a familiares, bueno, no. ¿Cuando te encontraste con tu familia el otro día te dio emoción? Sí, ¿qué sentiste? Me sentí muy bien, me sentí muy bien porque no los veo y eso. ¿Hay algo en la letra que puedas decir? El otro día hablando con Paul, por ejemplo, hay una cosa que yo hago como actriz, cuando tengo que hacer cosas que me tienen que emocionar, yo no tiro de mis cosas personales nunca, sino busco realmente en el texto que tengo y en la escena que tengo, porque yo creo que si es algo que está bien escrito, imagínate que tenemos que hacer una escena tú y yo, ¿sabes? Donde yo tengo que llorar y tengo que emocionarme. Al personaje hay algo de lo que tiene que decir o de lo que le dice la otra persona o de lo que pasa en la situación que le toca en algún lugar para que sea como un resorte dramático. Entonces, hay un ejercicio que a mí me gusta hacer cuando tengo ese tipo de escenas que es buscar en la letra qué puede ser la clave de algo que me emocione. ¿Sabes? Y no necesariamente tiene que ser algo explícito como por ejemplo el mundo salta por una ventana o el mundo pierde, por ejemplo, sino qué es lo que quiere decir el autor cuando ha escrito esto para ver qué frase sintetizo de todo eso y me la puedo repetir. Por ejemplo, en la canción de Paul hablándolo... Yo no sé lo que quería decir. No, no, pero lo que venga bien para ti. ¿Sabes? O sea, quiero decir, vamos a leer la letra una vez. El mundo ha roto, el mundo estalla y puede parecer que yo estoy loco tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere y no quisiera yo darle la espalda tampoco suplicarle que me espere. Vale, un segundo. ¿Qué crees que quieres decir cuando de pronto dices puede parecer que yo estoy loco tan solo quiero que te quedes en mi cama con todo lo que está pasando fuera? No hay respuesta correcta, ¿eh, amor? Quiero que no es un examen. O sea, ya, 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 pero como que intento... Sé que está como en algún lugar, pero intento ver cómo lo expreso. Es que es difícil teniendo como que solo quiero que te quedes en mi cama. ¿Por qué la gente va a pensar que estás loco? el solo quiero que te quedes en mi cama no me... O sea, no... Es como una frase muy bonita, pero... Porque en realidad la cama para nosotros es otra cosa, ¿sabes? Él dice cama, pero para nosotros es... El mundo se está matando ahí fuera, yo tendría que estar haciendo algo, pero es que mi única zona de confort, lo único que me hace feliz realmente en esta circunstancia que tenemos tan complicada es cuando estoy contigo, con vosotros, con vosotras o con quien sea. La cama yo creo que puede representar hablándolo, intentando aplicarlo a lo de la familia que decías o a lo de los amigos o a los niños o a lo que tú quieras que no sea de una relación personal, ¿sabes? Para buscar un sentido que nos haga pensar en que cama para nosotros es una zona de confort y una zona segura y por eso es como cariño, ¿qué haces en tu casa abrazada a tu familia cuando en realidad hay una guerra fuera y tendrías que estar haciendo otras cosas, ¿entiendes? Por eso creo que la gente puede pensar que estás loca, es para justificarlo, para que entendamos lo que decimos, ¿vale? Sí. Supongo que es eso, puede parecer que estoy loco porque quiero... ¡Ay, me he perdido! Nada, porque quieres aprovechar al máximo... Sí. Por eso yo dije... Es que lo tenía aquí, pero... Yo dije lo del fin del mundo cuando le apunté el fin del mundo cuando leí esta canción por el hecho de que si el fin del mundo está fuera y están cayendo unos meteoritos y está muriendo todo el mundo, a lo mejor yo lo que voy a hacer ahora mismo es abrazarte Ruslana a ti y decirte cosas bonitas y estar contigo... Y que me da como un poco vibe de eso. Eso, eso es lo que sabes, o sea que el mundo está loco ahí fuera pero es que yo no quiero separarme de ti ni un minuto porque sé que si nos separamos a lo mejor nos perdemos y quiero pasar todo el tiempo que me quede aunque sean 30 segundos estando contigo, con vosotras, con vosotros o con quien sea. ¿A quién le quieres dedicar la canción para que tengamos un foco ahí claro? Aunque no lo digas, ¿eh? No lo sé. No pasa nada. ¡Ay, cómo me molestan! ¿El qué? La gente... Es que se me meten como mil bozas en la cabeza. Cariño, vámonos al sofá, tranquila, es tuyo. De verdad, esto que sea una cosa entre... Tranquilamente. Vale, no te estreses. Vale. Vale. Es que tengo este chico aquí. ¿Qué chico? Yo no escucho nada ya. Pues ahora la otra misma, cariño. Madre mía. El mundo mata, el mundo muere y no quisiera yo darle la espalda tampoco suplicarle que me espere. Es que igual... O sea, dedicada a alguien, no. Yo y, pues, el mundo, la sociedad. Más que el mundo. O sea, la sociedad. Y yo. Pero la sociedad, porque piensa que como habla de algo... Lo malo contra lo bueno, la sociedad buena, quiero decir, te refieres. Sí. O sea, a la gente buena. Sí. Vale. Eso es una cosa concreta que está bien, ¿sabes? ¿A quién se lo canto? A la gente buena, a la gente que ayuda, a la gente que realmente merezca que yo les abrace con esta canción en una circunstancia complicada. Sí. Vale. ¿Podemos seguir leyendo? Sí. ¿Me lees desde y si mañana? Y si mañana no queda más que un ángel y si mañana tan solo somos aire y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo así. ¿Llevo? Sí. Un segundo. Esto de los easy, easy, ¿qué son para ti? ¿Qué quiere decir para ti? Y si mañana se acaba el mundo, pues, al menos yo habré sido lo que he querido ser. O sea, al menos no me voy a arrepentir de, no sé, de no haber sido buena persona. Y aparte es como, sinceramente, lo que me importa, lo que piensen los demás, lo que pasa ahí fuera, meterse sin cuidado porque son muchas suposiciones. Easy, 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 easy. Mientras tú estés tranquila de lo que estás haciendo, ¿qué más da lo que pasa ahí fuera? Si va a pasar algo, si va a explotar el mundo, que me pille estando donde yo quiero estar, haciendo lo que yo quiero hacer, que en este caso es haciendo el bien con la gente a la que quiero. ¿No? Sí. Vale. El mundo salta por la ventana y yo mordiendo el rojo de tu cara, regateando la conciencia entre tus alas. Vale. ¿Sigo? Sí, es que no quiero, entiendo qué te parece esto. Quiero, ¿sabes qué pasa? Quiero desembarañar un poco la letra para que te diga cosas, para que sea fácil que puedas llegar a algo que te emocione y tengas muchos conceptos en tu cabeza y si no te funciona una cosa que puedas engancharte a otra y si no, que te venga una imagen de cuando hemos hablado de cualquier cosa, ¿entiendes? Yo creo que una de las cosas interesantes de la canción desde mi punto de vista es regateando la conciencia entre tus alas. Ayer lo he estado pensando, ¿qué significa? Pues, la conciencia, regatear, ¿sabes lo que es regatear? Regatear. Regatear es hacer como una especie de trapicheo, ¿sabes? Claro, sí. Yo creo que la conciencia te está diciendo que hagas algo y tú le estás regateando para poder quedarte en donde estás porque estás a gusto. Es como, Ruslana, tienes que salir ahí fuera, ayudar a la gente que está muriendo, están cayendo meteoritos, sal, ¿sabes? Y es como, le haces un regateo, ya iré mañana, ¿sabes? Regateas un poco para quedarte donde tú quieres estar, que es donde estás recibiendo el amor, que son estas alas, entre tus alas. Aquí, es como si está dedicado a una persona, es como, estás con una persona ahí, es como que el destino te dice, tienes que salir fuera, tu conciencia te dice, tienes que salir fuera, tienes que levantar el mundo, ¿en serio? Muchas gracias, me he pasado con la colonia, creo que me he hecho como 50. No, no, pero hueles muy bien. ¿Sabes? O sea, como que de pronto la conciencia te dice, Ruslana, tía, no estés aquí, sal, haz algo y tal, pero es que tú solo quieres estar enredada en esas alas, ¿sabes? Sea lo que sea para ti, esas alas, ¿no entiendes? Sí. El mundo acaba. El mundo acaba, el mundo pierde y por la boca mueren nuestras almas jugando a ser amantes inocentes. Vale, bueno, esto no tiene una gran dificultad. Es lo que hemos dicho antes, básicamente. Y si mañana no queda más que un ángel y si mañana tan solo somos aire y si mañana no se encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo, el mundo, quiero descansar de este mundo así. Eso es duro, ¿eh? Sí. Quiero descansar de este mundo. Quiero descansar de este mundo. Ay, quiero escapar. Ah, vale. Bueno, es lo mismo en realidad, cariño. Sí. ¿Sabes? Escapar y descansar en este caso es lo mismo. ¿Por qué he dicho? Ah, claro. porque dice que nos dejen descansar del mundo. Del mundo. Quiero escapar de este mundo así. Vale. Vamos a hacerlo una vez, ¿vale? Vamos a hacer estas cosas que yo hago siempre cuando hacemos canciones así. Vale. ¿Qué es? Que sin la música ni nada, tú me la cantes en muy pequeñito. ¿Vale? Las emociones en las canciones. Para mí, cuando quieres emocionar, creo que tiene que ser una escalera ascendente. ¿Vale? Muchas veces llegamos a las cosas emocionales desde lugares pequeños. ¿Por qué? Porque la tranquilidad de estar aquí a veces nos conecta mucho más que cuando ya estamos en grande aquí. ¿Sabes? Porque ahí estás preocupada más por la forma, por expresar, por otras cosas. Y a veces lo pequeño hace que lleguemos a la emoción de un modo mucho más fácil. ¿Vale? Entonces, te voy a pedir tranquilamente que me la cantes en pequeñito. Como si, imagínate que que esta canción se la estás cantando dentro de la circunstancia complicada que tenemos ahí fuera, que se la estás cantando a una niña pequeña. ¿Vale? ¿Sabes? Para calmarla, para que esté tranquila. ¿Sabes? Tú sabes lo que hay fuera en el mundo. Y más en esta circunstancia de la que estábamos, que ahora que es terrorífico lo que hay. ¿Sabes? Entonces, da mucha pena, sobre todo, los niños y las niñas que son víctimas de todo esto, que no tienen ninguna culpa. Entonces, aprovecha esta canción para cantarla como si me la cantaras a mi chico fuera de una niña pequeña. ¿Vale? Cuando hago estas cosas, lo que me gusta es que realmente rompamos el tempo de la canción. Que si quieres hacer una pausa larga, que la hagas, ¿sabes? Que no te dejes llevar porque cuando aprendemos las melodías, nos vamos tiquitiquiti y va por delante la canción, ¿sabes? Vale. Vostezar es fenomenal para emocionarse, te lo digo de verdad, ¿eh? Sí, no vostezo porque me... Yo lo digo siempre, o sea, yo cuando tengo que hacer una escena de llorar y no estoy conectada, pues te he hecho antes porque automáticamente se me ponen vidriosos los ojos y ya me resulta todo mucho más fácil. Turcos. ¿Tú puedes llorar? A veces sí, a veces sí, pero no siempre. Soy una mala actriz, de verdad, tengo muchas limitaciones, en serio te lo digo, lo digo sinceramente, pero las limitaciones están para superarlas y a veces he querido llorar y me he demostrado que es verdad, amor. Y tengo unas cosas que hago bien, pero hay muchas que hago muy mal o que estoy aprendiendo a hacerlas, no pasa nada. Pero tú puedes llorar así y yo te digo llora. No, cariño. Pero te conectas y tal y me lloras. Y me lloras. ¿Puedes llorar? No, Rosana, ¿puedes llorar tú? No. Pues vas a llorar, ¿vale? Y si no haces como Joey and Friends, que se ponía una pinza por aquí y se estiraba pelitos de... Bueno, tómate tu tiempo tranquilamente. ¿Qué? 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 El mundo ha roto el mundo... No estoy instalada. No pasa nada. Vale. Te juzgas mucho, te cuestionas mucho y en esta clase no puedes hacerlo porque ahí estamos jugando. Cuando tú eras pequeña y jugabas, te cuestionabas si estabas haciendo bien de pirata. No. Lo hacías y ya está. Sí. No esperamos un resultado. Vale. ¿Sabes? Entonces las emociones y las cosas no llegan así, mágicamente. Entonces no lo cortes aunque estés fuera o aunque estés vacía porque a lo mejor estás perdiendo la oportunidad de que aparezca una de esas cosas. Vale. Vale. Pues aunque sin hacerte daño puedes bajar el volumen para que sea una cosa más susurrada, más pequeña. El mundo ha roto El mundo estalla Puede parecer que yo estoy loco Tan solo quiero que te quedes en mi cama El mundo mata El mundo muere Y por la boca mueren nuestras... No. No quisiera yo darle la espalda Tampoco suplicarle que me espere Y si mañana no queda más que un ángel Y si mañana tan solo somos aire Y si mañana nos encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo así Vale. ¿Cuál es...? Muy bien, ¿eh? Muy bonito. Muy bonito, Rosana. Muy bonito. Vale. ¿Cuál es tu intención en esta improvisación que estamos haciendo? ¿Cuál sería tu intención? ¿Qué querrías conseguir con la canción? No, no sé. Transmitirte tranquilidad a la vez que te cuento la verdad. Me gusta. Vale. No será así como lo hagamos, quiero decir, solo es un ejercicio para conectar con algo pequeñito, ¿vale? Vale. Tiene que tener algo dramático porque haces de a tomar por culo todo. Sí, sí, sí. No, tiene algo dramático pero también con Pablo que yo creo que eso me puede ayudar mucho. O sea, hicimos como un gráfico de o sea, las partes de la canción porque la canción es, bueno, o sea, la base todo el conjunto es como muy dramático y va como cambiando de intensidad, ¿sabes? Hay como momentos para decir a tomar por culo todo y hay otros momentos que es más pequeño y más íntimo. Vale. Pero bueno, voy a beber agua y vamos a hacer eso otra vez. Concéntrate. ¿Vale? ¿En qué? En lo que te he dicho. En lo que me has dicho. Amiguitos de luz, ¿podemos, por favor, bajar la luz un poquito para que sea una cosa un poco más íntima? Muchas gracias. ¡Qué rápidos estáis, eh! Que haya más rápidos. Muchas gracias. Que tú no has sed, hija. Comió canelones en la... Estás guapísimas con tu... palda y tu... Es un vestido. Ah, es un vestido. ¡Guau! ¿Qué circunstancia hay fuera en esta improvisación? ¿Cómo está el mundo fuera? Me encanta. Me he puesto crema y mira. Pues hay guerras y un montón de cosas. Eso es duro, ¿eh? ¿Alguna vez has visto imágenes de guerras y cosas así? Claro. Es terrorífico. ¿Eh? Mucho. Da muchísima pena. Y no puedes hacer nada desde aquí. ¡Qué impotencia! Ya. Me la cantas flojito. Porque yo no sé lo que está pasando fuera. Ya. ¿Sabes? Me siento muy desprotegida. Y ahora trae. Cuando entrate despacito, ¿eh, Luzada? El mundo ha roto. El mundo estalla. Puede parecer que yo estoy loco. Tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata. El mundo muere. Y hoy no quisiera yo darle la espalda. Tampoco suplicarle que me espere. que nos dejen descansar. Y si mañana no queda más que un ángel. Y si mañana tan solo somos aire. que nos dejen descansar. Y si mañana no se encuentran enredados que nos dejen descansar del mundo así. Bueno, listo. Vale. Está muy bien. Está muy bien. Es una rosa que no he visto nunca. ¿Sabes? Y me gusta. ¿Vale? Eh... Vamos a sumarle cositas. Lo que tú quieras. Luego elige lo que tú quieras de estas cosas que yo te digo. ¿Vale? Pero... ¿No te parece injusto lo que está pasando en el mundo? Sí. Pues yo creo que podemos sumarle un poquito de eso. ¿Sabes? De... Ojalá estuviera en tu mano cambiar las cosas que están pasando en el mundo. Pero no está. Pero es que es súper injusto. ¿Vale? Para que lo... Para que emocionalmente sea un poco más doloroso. Sea un poquito más duro. ¿Vale? ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Yo no escucho nada, amor. Son las bombas, la guerra, todo. No. No puedo. ¿Por qué? Porque suena despechada de fondo. Yo no estoy escuchando. Abril. ¿Qué? Está en tu cabeza, amor. Es mentira. Niño, pero es que... Piensa que... Esto es como... Trabajar en una circunstancia para aprender, ¿sabes? O sea, si consigues superar y hacer esto con despecha de fondo, cuando lo hagas en la gala con todo el mundo en selección, mirándote fijamente y tal, a eso es la media hora, no es nuestra. ¿Entiendes? Sí. Es como... Si soy capaz de hacer la coreografía con una mochila llena de piedras, cuando la hagas, la mochila llena de piedras va a ser... ¿Sabes? Ya. Perdón, ¿eh? No pasa nada, cariño. Pero intégralo. Quiero ver que te indigna un poco lo que está pasando fuera. Vale. Vale. A mí lo que más me... Con todas las cosas de la guerra, no voy a mencionar nada de esas cosas, porque hasta... Pero todo lo que más me da rabia es la impotencia, de ver que nadie hace nada, que no podemos hacer absolutamente nada. ¿Sabes? Sí que podemos, pero por mucho que hagamos desde aquí... Sigue. Ya. Claro, podemos dar visibilidad, hablar de ello, que la gente no se olvide de lo que está pasando, ¿sabes? Sí, pero por mucho que hagamos lo que sea, pues va más allá de nosotros los mortales. Cuando... No sé cómo sería el final y todo eso, pero en el caso de que sea como es, cuando estés en el suelo y notes ese suelo árido, conéctate con el suelo árido que se supone que tiene que ser, ¿sabes? Vale. No imagines que estás en un plato con... tocando un césped artificial pintado de hojas secas, ¿sabes? Imagina que estás realmente en el lugar árido, terrible, donde pasan cosas terroríficas. Vale. Vale. ¿Puedes cantármelo en pequeño otra vez? Sí, me emocioné con ello. A ver si te conectas tu coche. Vale. Ay, no, mira, me desconcentra muchísimo el ritmo ese. No te preocupes, amor. Vale. No te preocupes, puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Porque es tu cerebro enviándote excusas para no enfrentarte a ello. Sí. ¿Sabes? No es justo. Por ti no es justo. Vale. No puedo. Vamos a hacerlo con la música. ¿Quieres hacerlo con la música? Sí. Porque es que me... O sea, es como una parte de mi cerebro. No es que no me quiera conectar, pero te lo juro que... No, lo entiendo, lo entiendo, pero es que ahí... Lo tengo, o sea, es horrible. A ver, un momento, voy a mirar cómo está el volumen y todo eso, ¿eh? Que no quiero... ¿Esto es la versión? Sí. Te la pongo desde el principio. Concéntrate, ¿vale? Tómate tu tiempo. Visualízate... En un lugar... Por el que ha pasado algo súper devastador. Es para que estés un ratito ahí puesta, ¿sabes? Ah, lo tengo. Sí. El mundo atró. ¿Qué? Me ha gustado. Pero escéntalo. Entéralo, amor. Sí, es precioso. Pero puedo cantar. Sí, puedes, debes cantarlo desde ahí, porque lo encontrarás en serio. Vale. Muy bien, amor, muy bien. Vale. No lo censures. Vale. No, pero esperamos que lo cantes bien. No lo cantes bien, da igual. El mundo atró. El mundo atró. Ay, amiga. El mundo atró. Y puede parecer que yo estoy loco, tan solo quiero que te quedes en mi cama. El mundo mata, el mundo muere, y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que un ángel, si mañana tan solo somos aire. Y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo así. El mundo acaba. Y yo mordiendo el rojo de tu cara, regateando la conciencia entre tus alas. El mundo acaba, el mundo pierde, y por la boca mueren nuestras almas, jugando a ser amantes inocentes. Y si mañana no queda más que una vez, si mañana tan solo somos aire, y si mañana nos encuentran enredados, que nos dejen descansar del mundo. El mundo, quiero escapar de este mundo, así. Muy bien, muy bien. No solo porque te has emocionado, que ha sido precioso, porque lo que has hecho es utilizar la canción como un vehículo para defender un discurso en el que crees. Y eso es muy emocionante y es muy bonito. Estaba tu corazón en la boca, ¿sabes? Porque de pronto todo lo que has dicho ha cobrado un sentido totalmente diferente. ¿Sabes? Esas mierdas que digo a veces de, cuenta las cosas en vez de cantarlas. Estabas diciendo cada una de las frases con todo el sentido del mundo, ¿sabes? Como si fuera un acto político, ¿sabes? Y eso es precioso y es lo que tiene que ser. No siempre te vas a emocionar cuando cantas esta canción, amor. Pero haberlo hecho ahora no es para que luego imites este resultado, sino es para haber desbloqueado una cosa que sabes que la canción puede llevarte a este tipo de caminos. ¿Sabes? Y ha sido precioso y me has hecho entender la canción desde otro lugar y eso es muy bonito, ¿sabes? Me has hecho empatizar con lo que estás diciendo e ir contigo de la mano durante el vehículo de esta canción. Y eso es fenomenal. Creo que es súper emocionante esto. Yo solo te pido, por favor, que antes de hacer los pases de micros tengas unos segundos para ti. Olvídate de ser maja, ser maja siempre, pero me refiero a no estés social, ¿sabes? De lo que pasa a tu alrededor. Concéntrate porque si la defiendes como lo has hecho ahora, aunque no llores, aunque no te emociones, ¿eh? Porque es que eso es muy difícil que pase, no pasará nada. Si pasas será una maravilla, será un regalo, pero... Porque no puedo cantar cuando llores. No, por eso, pero no es tu objetivo llorar. Pero tu objetivo es cantar esta canción y defenderla desde el corazón, ¿sabes? Porque es una canción frente a una injusticia, me ha parecido. ¿Sabes? La estabas cantando desde ese lugar y creo que eso es una cosa súper bonita, súper honesta y muy generosa y muy gustosa de ver. Yo no la quiero hacer más. Yo tampoco. Porque creo que has dado las teclas adecuadas y ahora, si la hacemos otra vez, va a salir mal, te vas a quedar con una sensación extraña y va a salir raro. Sí, pero yo creo que lo tengo, ¿eh? Yo creo que lo tienes y es maravilloso, amor, y es precioso. Y te he visto muy tú. Y te he visto llena de ti, ¿sabes? Y creo que es una maravilla. Muy bien, muy buen trabajo, Rosana. Sí, bien. ¿Vale? Ahora te digo, si haces pase, si nunca vuelves a llegar a ese estado, no te fusques, porque es que el resultado no es este. Esto es solo el training para llegar a otro resultado diferente, que al fin y al cabo es Rosana cantando una canción, ¿sabes? Y utilizándola como un acto político, por decirlo de algún modo, que eso es algo que creo que a ti te conecta emocionalmente. Una canción en contra de la injusticia, ¿vale? Yo te decía, jo, es que me da impotencia, ¿no? Que no puedo hacer muchas cosas. Pues tú puedes hacer muchas cosas, que es cantar esta canción y que entre líneas se escuche tu propio pensamiento y tu opinión al respecto. Vale. Ay, es que no creo que no creo que es un minúsculo, pero no creo que no creo que es un minúsculo. Al menos no creo que es un minúsculo. No. No creo que es un minúsculo. Y sinceramente, ¿no haces tan bien que te pueden poner unos bailarines cojados del techo, ¿sabes? O lo que sea, que va a seguir estando súper precioso, te lo digo, la verdad. No, si no es por... O sea, si por poner pegas ni nada, que seguramente quedará espectacular, porque no soy yo quien... Para decir cómo tiene que ser, ¿sabes? Y no es eso. Yo, por lo que me he preocupado, era por mí. Porque siento que a lo que he llegado ahora, como que va a ser complicado llegar si tengo que hacer cosas. Pero fíjate, estabas aquí sentada en el suelo y ha sido tan bonito, ¿sabes? Que si solo estás así, en esto, y luego te levantas en un momento, cuando a ti te nazca para crecer mucho más, te va a venir bien. Porque así, además, puedes evolucionar tú misma dentro de la canción, ¿sabes? A lo mejor si estuvieras estática desde el principio, a lo mejor te puedes desconectar. No sé cómo explicarlo. Pero bueno, yo entiendo que a veces son muchas las cosas que nos piden y tal, y eso lo entiendo. No, sí, seguramente mucho no será. Pero, ¿sabes? No quería que no debería hablar de esto ahora porque ni siquiera sé lo que va a ser exactamente. Pero digo que desde un principio yo no quería que hubiera como más cosas que me distrajeran de esto, ¿sabes? Porque muy pocas veces, teniendo en cuenta el movimiento, tengo que dar esta energía para que tenga repercusión o lo que sea, pocas veces ahí conecto con algo de aquí. Simplemente porque es muy complicado y tengo más en el contexto en el que estamos porque tienes que hacer bien esto, esto y esto. Pero aquí quiero tener como mucho espacio para poder conectar con lo que he conectado ahora. Hay una cosa que es la memoria sensorial que es como si yo estoy emocionada tocando esta alfombra, a lo mejor cuando toco esta alfombra me resulta más fácil llegar a ello porque es como que mi memoria recuerda esto, ¿sabes? Entonces a lo mejor puramente el hecho de empezar en el suelo como has hecho ahora te conecta de un modo más fácil que esto que empezar en otro lugar. No lo sé. Pero yo lo que te pido por favor es que como ya queda tan poquito de programa que confíes siempre muchísimo porque siempre queremos lo mejor para vosotros, te lo digo de verdad. Nunca haríamos nada que sea como para que estéis mal, ¿sabes? Porque piensa que no solo vosotras, nosotros como programa nos jugamos un montón. Entonces queremos que todos sean unos pepinazos de números, ¿sabes? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y esto que acabas de hacer ahora ha sido un regalo, cariño, ha sido precioso. Gracias. No, gracias. Gracias. Ay, amor. Ala. Pues es bonita la canción de Pablo López. Es muy bonita. ¿Sabes? No le había hecho yo mucho caso a esta canción antes. Si, Pablo López mola bastante. Mola muchísimo, me encanta. Él y sus canciones. De hecho, él estuvo también en Aparece en Triunfo, ¿no? Sí. No sé en qué... Bueno, yo no lo sabía. Quedó segundo, creo, pues, ¿eh? No me acuerdo. Pero vamos. Es curioso, sí que... Es como que a mí no asociaba Pablo López a la de Aparece en Triunfo. Es como si... Sí, sí, es... ¿Sabes? Bueno... Hala. Nos queda un ratito, pero no... No sé. El mundo. El mundo de Rusli. Ruslix. Ruslanix. Ruslanix. Son 15 minutos. Ay. Muchas gracias. Gracias. A ti, Abril. A los amiguitos de Luces. No, gracias a ti. Gracias a ti. A los amiguitos de Luces. Es que, ¿as visto que despiertos están? Jopam. Gracias a ti, cariño. Gracias a ti también, ¿sabes? Por abrirte. Por ser generosa. Ahora tengo a Juanjo. Take on me. Take on me. Take me. Take me up. ¿Sabes por qué siempre pienso que hay una voz abajo de esa canción? Que en vez de... Te... O sea... Take on me. En vez de... Así, yo no sé cantar. O sea, para que entiendas. Nada, va. Qué amor. Qué bien. Pues nos quedan 15 minutos. Puedes utilizarlos para los que quieras, cariño. ¿Cómo? Sí. O sea... Herramientas y trucos para concentrarme y de verdad... O sea... A ver si sé hablar, ¿eh? Herramientas para concentrarme antes de hacer... O sea, no esta canción, cualquier canción donde yo como tenga un... Porque obviamente para mí es mucho más fácil salir y hacer un... Yo que sé, algo rock and roll o un beguín porque es... O un slow-mo, un salvaje, ¿sabes? Porque es como... Como que tienes que estar instalado en una cosa, pero para mí es como... Tienes que concentrarte ya, pues claro. No tengo que evadirme tanto del mundo y no tengo que... Entrar... Tanto en mí como para hacerlo y salga bien. O sea, es que a veces sale bien y a veces no. Pero, ¿cómo concentrarte? Cuando hay como mucho ruido exterior, como... Que es muy personal esto, pero igual hay un truco... Es muy personal y cada maestro tiene su librillo. Yo, por ejemplo, no me desconcentro con el ruido. Yo te diría... No tengo ningún truco, pero a mí lo que me viene bien es notar... Te va a parecer una cosa muy cursi, muy marciana. Pero notar que no tengo asuntos pendientes. Porque mi cerebro me resulta mucho más molesto para concentrarme que lo que pasa alrededor. Porque lo que pasa alrededor me da igual. Pero mi cerebro siempre está lleno de señales, cosas, inventar escenarios y tal, ¿sabes? Y eso es lo que no me deja concentrarme y no me deja estar por lo que tengo que estar. Entonces, yo me doy cuenta que cuando tengo... Imagínate que de pronto voy a salir, pero tengo un micro roce contigo o un algo de un asunto pendiente y tal... Eso ya hace que ya no pueda estar en lo que tengo que estar. Entonces, he aprendido que yo siempre en mi trabajo, siempre tengo una actitud muy positiva cuando estoy trabajando como actriz o como directora, que tengo muchos fruentes abiertos... Y he aprendido que cuando trabajo desde siempre, desde aquí, desde la alegría, aunque te parezca la cosa más cursi del mundo... Me resulta mucho más fácil conectar con las emociones porque no noto que tenga asuntos pendientes. Imagínate que de pronto yo tengo que hacer algo contigo y te digo... Ay, Rosana, no sé cuánto. O te hablo mal en un momento. Y me tengo que ir a hacer algo, lo que me tengo que concentrar y me resulta imposible. Entonces, me di cuenta que tener paz y tranquilidad a la hora de trabajar me resulta mucho más fácil concentrarme y conectar con las emociones. Igual esto en ti no tiene ningún sentido y no funciona. Pero a veces queremos ser tan rápido, pum, pam, chum, pam... Y yo siempre os digo, no seáis sociales, pero no seáis antisociales. Porque si tienes un roce con alguien, te lo vas a llevar en tu mochila y te aparecerá en el momento que menos te lo esperes. Sí. O, mierda, ¿cómo he contestado a esta persona? ¿Cómo he dicho esto? Y eso te imposibilitará llegar a la emoción. Entonces, cuando yo le digo a la gente que sea maja en el trabajo, cada uno puede hacer lo que quiera. Pero creo que es más fácil concentrarse y conectar con la canción o con el trabajo, con una escena en mi caso, cuando no tengo asuntos pendientes. Que a lo mejor tú no tienes asuntos pendientes nunca. No, pero sí. Y tanto con personas como lo que sea, lo que sea. ¿No? ¿No te pasa cuando te vas a dormir que de pronto dices, ¿por qué dije eso en ese momento? Y ya te entra una extraña sensación de remordimiento. A mí me pasa siempre cuando me voy de aquí, ¿eh? Siempre me voy a casa pensando, oh, Dios mío, he dicho esto, oh, Dios mío, lo habrá entendido bien, oh, Dios mío, esto fuera de contexto. Y es agotador psicológicamente, de verdad. Porque estás todo el rato pensando en lo que dices y lo que no dices. Y a mí, lo que digo, que lo defiendo a muerte, me aparece antes de dormirme. ¿Le has dicho a Roslana esto? ¿Ella no ha entendido esto? Igual no ha entendido esto, esto, otro y tal. Y eso hace que no me pueda concentrar y que no me pueda dormir. Pues esto es lo mismo. Siempre me pasa. Y incluso, o sea, también me pasa mucho cuando vino Samantha, que lo dijo. Que a partir de las nueve de la noche es como, te puede entrar el pensamiento de la cosa más absurda, de por qué no le dije a esta persona, no sé qué, hace cinco años, cuando fue, ¿sabes? Cosas que ya no tienen importancia ni para esa persona ni para nadie. O sea, solo para ti en ese momento. Totalmente, que es que esa persona ni lo recuerda probablemente. Pues a mí con el trabajo me pasa eso, que prefiero siempre trabajar desde algo en lo que yo me siento en paz, porque me resulta más fácil concentrarme, aunque estén haciendo ruidos fuera. Porque entiendo que las cosas que pasan alrededor, sobre todo en el trabajo, no son cosas que están hechas para... Es que antes, conozco otros actores que antes de empezar piden silencio, se enfadan y todo ese tipo de cosas. Y yo he aprendido con el tiempo a darme cuenta de que la gente está haciendo su trabajo, es normal que hagan ruido. ¿Sabes? Entonces he aprendido a evadirme y a concentrarme en lo mío. ¿Qué tengo que pensar? ¿En la guerra? ¿En lo que está pasando? Pues yo me monto mis paranoias en mis películas. Y la gente, como ya me conoce, saben que si estoy absorta no es porque se aborde. Es porque estoy en mis movidas para poder concentrarme. ¿Sabes? Aquí es muy fácil en el pase de micros, por ejemplo, que os desconcentréis. Porque tienes el estímulo de que da inseguridad, que hay gente que te está mirando fijamente. Y eso da un poco de vértigo y ya te coloca en... Pero prescinde de eso. Porque abrirse emocionalmente es un regalo que nos estás haciendo. Es como, os voy a hacer este regalo. Y entonces ya te vas con tu cosa y una cosa te lleva a la otra. Vale. Voy a bajar del pipí, si no te importa. Sí. ¿Vale? ¿Me das un abrazo antes de irme? Sí. Lo vas a hacer muy bien. Vale. 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 Te quiero. Te quiero. Te quiero. No, 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 no. Gracias. Me da pipí corriendo, ¿vale? Vale. Gracias.